Cuando pierdas a tu madre, vas a perder a la persona que más te quiso, la que mejor te conocía y la que todo te perdonaba, la que te quitaba los miedos y la que te buscaba cuando andabas perdido. Cuando pierdas a tu madre, nadie te recordará que te abrigues del frío, ni te llamará cada dos horas para preguntarte si estás mejor cuando estés mal y cuando hagas las cosas mal. La gente se enfadará y tendrás que pedir perdón porque sólo tu madre aguantaba tu mal carácter y te quería hasta en tus peores días. Cuando pierdas a tu madre, la echarás de menos cada Navidad y en cada cumpleaños y cada vez que te pase algo bueno querrás hablar con ella para contárselo y te vas a dar cuenta que es su silla.